La racha de atracos en Valledupar no da tregua. Tres sujetos ingresaron a una vivienda del barrio Las Flores en la ciudad de Valledupar usando un gato hidráulico para abrir unas pérbolas. Los maleantes luego que lograron su cometido cuando irrumpieron en la morada se tropezaron con un sujeto que habitaba en la vivienda y sin temor a lo que pudiera suceder se enfrentó con los delincuentes y despojó a uno de ellos de un arma de fuego que portaba. Los otros dos cómplices al ver lo sucedido se marcharon del sitio sin dejar rastros de su paradero. Agentes de la policía hicieron presencia en el lugar y procedieron a capturar al atracador quien en compañía de los otros sujetos robaron varios objetos de valor.